A mí se me decía que entraba poco en el circuito de juego y hacía goles, entonces eso pasaba desapercibido. Hoy en día puedo tener un fútbol más completo y no he marcado más goles o tantos goles como antes y dicen que no es el mismo Falcao, pero si Falcao hace un gol, después ya dicen volvió Falcao y Falcao siempre estuvo. Entonces depende de bajo qué parámetros midan ustedes a Falcao. El delantero Samario no tuvo preferencias al momento de ser indagado por su pareja ofensiva, respetando de paso el criterio de su entrenador al momento de realizar la elección final. Mis preferencias van acorde a las decisiones que toma el entrenador. Todos los delanteros están en muy buen nivel, están preparados, tienen una gran capacidad y me parece que José ha probado en diferentes momentos a unos y otros y todos han dado resultados, así que no hay ningún tipo de problema por eso. Durante el presente año Colombia ganó los tres amistosos que disputó ante Kuwait, Bahrein y Costa Rica y en estos Falcao estuvo siempre presente en el marcador.